Bueno, mi gente, ¿qué es la guía? Aquí con otro video con Puerto Romero. Te voy a hacer una preguntita. Cuando tú piensas solicitar a las escuelas de medicinas en Puerto Rico y los Estados Unidos, tú piensas automáticamente en un porfolio, que tú necesitas un porfolio para solicitar a las escuelas de medicina. Si ese es tu pensamiento, te digo desde ya que eso es un pensamiento erróneo. El porfolio, bueno, sí es importante para el proceso de entrevista, pero te digo desde ahora que el porfolio es parte de la entrevista y no es requisito de todas las escuelas de medicina. Así que si cuando tú pensabas en solicitar en medicina, tú automáticamente piensas en el porfolio o tan siquiera tienes la menor idea de cómo solicitar a las escuelas de medicina en Puerto Rico y Estados Unidos, pues quédate aquí en este video porque en este video yo te voy a explicar cómo solicitar a las escuelas de medicina en Puerto Rico y Estados Unidos y te los voy a dividir en nueve tips o componentes para hacerlo. Todo eso aquí en el Puerto Romero. Bueno, mi gente, gracias por estar aquí de nuevo para otro episodio con el Puerto Romero. Pero si eres nuevo por aquí, me presento. Mi nombre es Ony Santiago y yo soy un estudiante de primer año de medicina aquí en Puerto Rico. Y básicamente yo lo que hago con este canal es compartir mi conocimiento y mis experiencias con ustedes para que de la misma manera que yo, tú logres tu sueño de entrar a la escuela de medicina. Así que si te interesa ver más videos, toma en consideración suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que cada vez que yo subo un video, a ti llegue una notificación y tú te puedas enriquecer con esa información. Antes de entrar a fondo de cómo solicitarla a las escuelas de medicina en Puerto Rico y los Estados Unidos, hay que hacer una declaración. Aclaración número uno. Tú no necesitas o no es necesario tener un porfolio para solicitar a las escuelas de medicina. Miren, esto es un porfolio, este es mi porfolio. Y básicamente un porfolio es un álbum de todas las cosas que tú has hecho durante el bachillerato para solicitar a la medicina. El porfolio es parte del proceso de entrevista, pero no es lo que tú necesitas para solicitar a las escuelas de medicina. Tengo que hacer una aclaración aquí también. No todas las escuelas de medicina te van a pedir un porfolio en el proceso de entrevista. Hasta mi conocimiento, julio del 2018, la única escuela en Puerto Rico que te pide un porfolio es el recinto de ciencias médicas. Las otras escuelas no lo piden. Así que eso es algo que tienes que mantener en mente. Aclaración número dos. Entonces, ¿cómo se solicita a las escuelas de medicina en Puerto Rico y los Estados Unidos? Bien sencillo. Para solicitar a las escuelas de medicina hay dos solicitudes, la primaria y la secundaria. Y en este video nos vamos a enfocar primordialmente en la solicitud primaria, también conocida como el ANCA. Empezamos en ¿Cómo solicitar a las escuelas de medicina en Puerto Rico y los Estados Unidos? Consejo número uno. Entra a la página website de la escuela de medicina a la que a ti te interesa solicitar. Es bien importante que cada escuela que a ti te interese solicitar, tú entres a la página web a buscar información de los requisitos y de cómo se solicita a esa escuela de medicina. Cada escuela tiene sus requisitos y especificaciones distintas. Así que es importante que tú entres a cada escuela de medicina a ese website y tú busques esa información. Otra recomendación que voy a dar. En Puerto Rico hay cuatro escuelas de medicina. El recinto de ciencias médicas, la Universidad Central del Caribe, que es Bayamón, San Juan Bautista School of Medicine, que es Caguas, y Ponce Health Sciences University, que es Ponce. Mi recomendación. Si estás buscando solicitar en Puerto Rico, solicita a las cuatro escuelas de medicinas en Puerto Rico. Mi gente, solicitar a medicina es un feel bien, bien, bien competitivo. En una escuela de medicina fácilmente te pueden solicitar hasta 1,300 personas y solamente van a coger un aproximado de 80 a 100, dependiendo de la escuela. Consejo número 2. Entra al AAMC.org y hazte una cuenta. Es gratis. Para solicitar a las escuelas de medicina en Puerto Rico y los Estados Unidos, tienes que hacerlo a través de una solicitud online con el AAMC, también conocida como el ANCAS. Ahora, una pregunta bien común es, ¿por qué se tiene que solicitar a través del AAMC y no directamente con la escuela? La respuesta es la siguiente. Las escuelas de Puerto Rico y muchas de Estados Unidos están acreditadas con el LCME, el Liaison Committee of Medical Education. Uno de los requisitos entre el AAMC y las escuelas acreditadas con el CME es que tú tienes que solicitar a través de ANCAS. Simplemente así lo es. Tal vez por eso, cuando tú solicitas a escuelas como St. Keats, que es UMHS, escuelas en República Dominicana, escuelas en México, tú no tienes que solicitar a través de ANCAS. ¿Por qué? Porque muchas de estas escuelas simplemente no tienen la acreditación del LCME. Ahora, quiero hacer una aclaración. ¿Por qué estas escuelas no tengan la acreditación del LCME? No necesariamente esto está hablando de la calidad de esa escuela, simplemente es un factor que hay que tomar en consideración y por eso se los traigo. Las acreditaciones en las escuelas de medicina son bastante importantes para cuando se trata de la licenciatura que tú necesitas como médico. Este tema de las acreditaciones y escuelas como St. Keats, México y República Dominicana es un tema bastante complejo, así que no vamos a estar cubriendo esas escuelas en este video. Tal vez en el futuro, algo que me han pedido bastante es hacer un video de la diferencia entre estas escuelas versus Puerto Rico. En este video nos vamos a enfocar en Puerto Rico y los Estados Unidos, no esas escuelas. Consejo número 3. Ve ahorrando dinero si quieres solicitar a las escuelas de medicina. Mi gente, solicitar a las escuelas de medicina en Puerto Rico y los Estados Unidos es bastante caro. Solicitar la medicina te puede costar desde cientos de dólares hasta miles de dólares. Todo va a depender de cómo y hasta cuántas escuelas tú estés solicitando. Cositas que te van a afectar el precio de solicitar la medicina. El ENCAT, el ANCAS, gasolina, peaje, comida, ropa para entrevistas, peaje, hoteles para viajar si tienes que viajar y las solicitudes secundarias. Así que mi consejo es, ve ahorrando dinero desde ahora. Ok, ahora vamos a estar hablando un poquito más a fondo y de los componentes de lo que es el ANCAT. Por ejemplo, información personal, récord académico, cartas de recomendaciones, actividades extracurriculares, comentarios personales, el ENCAT y obviamente las escuelas de medicina que tú quieres solicitar. Mi gente, les dejo saber que en el próximo video vamos a entrar a la ANCAS y les voy a enseñar cómo se ve la solicitud online en la computadora para que entonces cuando ustedes vayan a hacer solicitud, ustedes estén bastante familiarizados. Ok, el tópico número 4, el récord académico y la recomendación aquí va a ser pide transquisiciones de crédito temprano. En esta parte yo te voy a estar recomendando que desde el principio o bien temprano tú vayas pidiendo transquisiciones de crédito oficiales y copias de estudiantes para ti. El récord académico en ANCAS, se los voy a explicar un poco, básicamente es un componente donde tú tienes que poner todas las clases que tú cogiste en el bachillerato o en la maestría si cogiste maestría o doctorado si cogiste doctorado. El punto es que tú tienes que poner todas las clases, la cantidad de crédito que tenía esa clase y la nota que sacaste. I know, se ve ridículo. Para eso típicamente tú mandas una transquisición de crédito pero así es que esto funciona. Así que tú vas a necesitar una copia personal para ti para que tú puedas llenar ese componente. Vas a necesitar transquisiciones de crédito oficiales porque tú tienes que mandarle una transquisición al ANCAS para que ellos verifiquen que lo que tú pusiste en esa sesión realmente es verdadero y machea con lo que tú pusiste y muy posiblemente le tienes que mandar una transcripción de crédito oficial a todas las escuelas de medicina que tú solicites aparte. Pero eso solamente lo vas a saber si vas a la página website de cada escuela de medicina y lee las instrucciones. Por eso es bien importante mi gente, vayan a la página website de cada escuela de medicina y lean esas instrucciones. El componente número 5. Letter of References o las cartas de recomendaciones. Y aquí el consejo que te voy a dar es pide cartas de recomendaciones temprano. Una pregunta bien común es ¿cuántas cartas de recomendación voy a estar pidiendo? Generalmente las escuelas de medicina te van a pedir desde 2 hasta 4 cartas de recomendaciones. De nuevo, tienes que ir a la página website para leer esas instrucciones específicas. ¿Cuántas vas a pedir? Tú puedes pedir cuántas cartas tú quieras. Mi recomendación pide cartas que sean buenas, de personas que te conozcan bien y puedan hablar bien de ti. Típicamente las instrucciones siempre son profesores de ciencia, investigadores, cositas así. De nuevo, es importante que tú vayas a esa página website y tú leas las instrucciones de esa escuela. Entonces, ¿cómo vas a estar enviando esas cartas de recomendaciones? De nuevo, tienes que entrar a la página website de la escuela de medicina y ahí van a ver unas instrucciones específicas. Tres escuelas de medicina en Puerto Rico te van a pedir que tú simplemente mandes las cartas que el profesor o la persona que te va a escribir la carta de recomendación se envíen directamente a la ANCAS y entonces ellos reciben esa carta de recomendación a través de la ANCAS. Sin embargo, hay una escuela de medicina en Puerto Rico que es el recinto de ciencias médicas hasta la fecha de hoy. Ellos te van a pedir que los profesores o las personas que te van a escribir una carta de recomendación se las envíen directamente a la escuela. De nuevo, hay un formato y ustedes tienen que entrar a la página website de cada escuela de medicina y leer esas instrucciones de solicitud. Componente número 6. Actividades extracurriculares. Esta es una sección dentro de la ANCAS donde tú vas a estar poniendo varios componentes extracurriculares incluyendo actividades comunitarias, premios que te hayan dado durante el bachillerato, posiciones de liderazgo y organizaciones estudiantiles, shadowing e investigaciones científicas. En esta sección, tú tienes que poner una pequeña descripción de cada actividad que tú pongas ahí. Por ejemplo, si fuiste presidente de alguna organización, tú vas a estar poniendo una pequeña descripción de qué tú hacías como presidente. También vas a estar poniendo la información de una persona que fue tu supervisor, mentor o alguien que estuvo directamente un mentor tuyo en esa actividad. También vas a estar poniendo la información de horas contacto, cuántas horas tú estuviste haciendo esa actividad. En esta sección te van a dar un límite máximo de 15 actividades y tres de ellas tú puedes ponerlas como most meaningful o más importantes para ti. ¿Qué significa eso? Que tres de esas actividades tú vas a estar poniendo que son más importantes para ti. Y si tú pusiste que son más importantes para ti, básicamente te van a añadir otra cajita para que tú puedas poner más información y describas por qué esa actividad en específico fue más importante para ti sobre las otras experiencias. Una pregunta bien común es, ¿tengo que tener 15 actividades? No, no es un crimen no tener todas las 15 actividades o poner 15 actividades. Pero mi recomendación aquí es que las actividades que tú pongas, premios, etcétera, sean importantes o que realmente tuvieron una contribución en ti como futuro médico. El componente número 7. El personal statement, los comentarios personales. Mi recomendación aquí es, antes que tú vayas a solicitar la medicina, ve escribiendo ese personal statement. Ahora, ¿qué es el personal statement? El personal statement es un ensayo donde tú explicas por qué a ti te interesa estudiar medicina. También es una parte donde tú vas a estar hablando de cuáles son aquellas cosas de la vida que retaron esa decisión tuya o aquellas cosas que pasaron que confirmaron tu deseo y tu sueño de estudiar medicina. Y gente, es bien importante y lo tengo que decir bien claro. El personal statement no es un resumen. El personal statement es tu historia y lo único que tienes que hacer es contarla. El personal statement es en inglés y te tienes que asegurar que no tengas errores ortográficos. Así que lo que te voy a recomendar es, antes de someter esa solicitud, tú tengas primero varias personas que lo lean para que más o menos vean que tu ensayo tiene sentido y por último deberías tener un profesor de inglés que te lea ese ensayo para asegurarse que tú no tienes errores ortográficos y si los tienes que te los corrijan. El componente número 8 del ANCAST es el ENCAST. Una pregunta súper común, súper, pero digo súper porque me la han hecho tantas y tantas veces. Es, ¿tengo que tener el ENCAST antes de solicitar a la escuela de medicina? Y la contestación es, no. Tú puedes solicitar a la medicina sin el ENCAST. Simplemente lo que tienes que hacer en este componente del ENCAST, tú vas a buscar, que vas a poner, que lo vas a coger en el futuro y simplemente vas a poner la fecha que lo vas a estar cogiendo. Ahora, sí es recomendado que tú tengas el ENCAST antes que tú solicites. Pero, 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 yo te voy a dar una recomendación aquí que va un poquito en contra de esas recomendaciones. Si tú vas a coger el ENCAST en julio, a ti no te van a llegar esos resultados hasta agosto o no te van a llegar, si lo coges en septiembre, no te van a llegar hasta octubre. Mi recomendación, 100% es solicita temprano. Así que si tú vas a coger el ENCAST en julio, mi recomendación es que tú solicites en junio o en julio. Así que tú no vas a tener ese resultado del ENCAST para ese entonces. Así que mi recomendación va a ser someter esa solicitud antes del ENCAST. ¿Por qué? Mira, el ENCAST, la gente del ENCAST, tú sabes cuántos estudiantes de medicina solicitan todos los años? ¿Cuántas personas solicitan medicina todos los años? El aproximado en Puerto Rico y Estados Unidos, porque este sistema funciona en Puerto Rico y los Estados Unidos, son sobre 20.000 personas. Así que cuando tú le das submit a esa solicitud, esa solicitud entra en un proceso de verificación y en ese proceso de verificación se puede tardar dos semanas, tres semanas, hasta un mes. Así que es bien importante que tú sometas esa solicitud temprana para que ese proceso de verificación pase rápido y no te afecte en cuestión de la solicitud. El componente número nueve, solicita temprano. Básicamente ya yo te lo di hablando del ENCAST, pero te lo voy a recalcar de nuevo porque para mí es súper importante. Solicitar la medicina es bien competitivo, mi gente. Bien competitivo. En una escuela te pueden solicitar mil personas, mil trescientas y solamente van a coger un pequeño porción de todas esas personas que solicitaron. Ahora, ¿por qué debes solicitar temprano? ¿Y qué significa temprano? Para mí solicitar en Puerto Rico. En Estados Unidos es un poquito más antes. Solicitar temprano en Puerto Rico sería solicitar en junio o julio. Y algunas veces hasta agosto. Para mí eso es solicitar temprano en Puerto Rico. En los Estados Unidos tú debes solicitar en junio. No hay break, en junio. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la cultura es solicitar bien temprano. Aquí en Puerto Rico la gente tiende a solicitar un poco más tarde. Ahora, ¿por qué de nuevo debes solicitar en estas fechas? Ok, imagínate este bizcocho. Este bizcocho que te estoy poniendo aquí. Cuando tú solicitas temprano, tú estás compitiendo para este bizcocho completo. Todos los espacios están disponibles. Las escuelas de medicina típicamente van solicitando gente poco a poco. Así que, vamos a decir, tú solicitaste en julio, tú estás compitiendo por todo el bizcocho. ¿Verdad que sí? Ahora, si solicitas en octubre, vamos a decir que esa escuela haya cogido 30 estudiantes. Pues ya tú, y son 100. Y ellos aceptan 100 y ya cogieron 30. Así que, ya no estás compitiendo por todo el bizcocho. Ahora estás compitiendo por solamente un 70%. La competencia se va a poner más heavy. Ahora, vamos a decir que solicitaste en noviembre. Para noviembre, esta escuela de medicina ya aceptó al 50% de los que pueden ocupar esa clase. Ya no estás compitiendo por el bizcocho completo. Estás compitiendo por la mitad. Y vamos a decir que solicitaste en tardío noviembre. O en diciembre, que generalmente es la última fecha. Ya para ese tiempo, típicamente, vamos a decir, que se yo, ya escogieron el 60% de los estudiantes. Ya tú estás compitiendo por un 40%. Y no es lo mismo competir por un bizcocho completo que competir por el 40%. Mi recomendación siempre va a ser, mi gente, solicita temprano. Realmente hay una diferencia en tu oportunidad de entrar a la escuela de medicina dependiendo a cuando tú solicites a las escuelas de medicina. Bueno, mi gente, te acabo de dar 9 componentes o consejos para solicitar a las escuelas de medicina en Puerto Rico y Estados Unidos. Así que, si te gustó este video, que no se te olvide de darle un like y compartirlo con tus panas. Recuerda, mi gente, yo subo un video cada dos semanas aquí en YouTube. Pero, si ustedes quieren ver contenido más a menudo, también me pueden seguir en mis otras redes sociales como Facebook, Snapchat e Instagram. Donde yo prácticamente todos los días, en una de esas redes sociales, yo estoy subiendo algún tipo de contenido. Bueno, mi gente, gracias por quedarte aquí para otro video en el Puerto Romer. Eso sería todo por hoy. Se me cuidan. ¡Gracias!